Nos encontramos con el subsecretario de Acción Social, Cristomana Ríos, que nos va a centrar un poco las actividades que está realizando en su secretaría, acompañando a todos los vecinos de la localidad. Hermán, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Así es, nos encontramos hoy en el comedor y merendero que la coordinadora es Gabriela Sena. Nos encontramos acá en el barrio Monseñor de Carlos. Hoy por la mañana tienen una clase de apoyos, así que, bueno, vinimos a visitarlos junto al intendente. Contame un poco acerca de estas visitas que están haciendo los distintos comedores. O sea, ¿por qué el municipio se acerca y de qué manera se acerca y de qué manera brinda su colaboración? Bueno, nosotros acompañamos a 160, entre comedores y merenderos, 160 coordinadores. Y también estamos llevando lo que son diversos talleres, como ser un ser alquí, dibujo, pintura, arte, folclore, guitarra. También tenemos un arte circense y yoga que le gusta mucho a los chicos. Aparte, ¿no?, de que todos los días tenemos en horario matutino y vespertino clase de apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.